¡Ay, oiga! ¡No empujen! ¡En orden! Ahorita se va a mover, compañero. Ahorita yo me muevo. Gracias. Listo. ¡Teléfono! Buenos días. ¿Cómo va a estar este día? ¿Qué espera? ¿Cuál es el llamado a los poblanos? Primero, buenos días. Muchas gracias a la prensa, a los medios de comunicación por hacer una tarea democrática por contribuir a la vida política de nuestro Estado, de nuestro país. Hoy es una jornada inédita porque se elige presidencia de la República. Hay renovación concurrente de los gobiernos de los Estados en nueve Estados. Nuestra entidad. En Puebla se eligen senadores, diputados federales, 16, 26 diputaciones locales, 217 municipios y la gobernatura del Estado. Estamos muy contentos, tranquilos. La jornada electoral es un acto cívico establecido en la Constitución, es un derecho constitucional. votar y ser votado es una una prerrogativa que ejercemos los ciudadanos. Y en ese sentido les deseo a las y los poblanos que esta sea una jornada cívica. Nuestros partidos políticos trabajan para motivar la participación ciudadana y que se respete la democracia. Que esta jornada esté llena de paz y que mañana empecemos la reconciliación y después de una nueva etapa una nueva etapa de reconciliación que vamos a necesitar, que es normal. Nuestro Estado es un gran Estado que necesita de todas y de todos. ¿Qué opina de que ya va a respetar los resultados, pero le pediría Eduardo Rivera que también haga lo mismo? Yo me hago responsable de mis acciones. Oiga, ¿qué opina de que ya empezaron a denunciar en el Instituto Electoral y en redes el hecho de que empiecen a robarse material urnas y casillas? ¿Un clapanada? 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 Los órganos electorales atienden el proceso. La máxima autoridad electoral son los funcionarios de casilla y el órgano electoral. El proceso lo produce en ello. La constitución es muy clara. El papel de los partidos políticos es claro y el papel de los que somos candidatos a ministrar. Yo me sujeto a ese marco. ¿Llamado a la gente a la tranquilidad o algo? A la paz a la participación democrática libre al respeto a la democracia. ¿Concordia? Gracias. Que tengan un excelente día. Si no se les olvide ir a votar. Bueno, mamá auditorio, pues usted ya escuchó las declaraciones de ahí. El candidato de Omega Coalición Alejandro Almenta Mía quien acaba de sufragar su voto. Y en este momento pues ya se retira. Hemos entendido que dentro de la agenda de hoy después de este cumplir con ese deber ciudadano que es el votar tener un desayuno con su familia en privado. Y bueno, por nuestra parte hasta aquí pega nuestra transmisión. Esperamos contar con el favor de su atención de nuestra próxima transmisión en vivo. Muchas gracias. 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 Gracias.